A propósito de fortalecer la vigilancia en los accesos al estado de Nuevo León y también el Puente Colombia, el gobierno del estado ha anunciado la creación de siete destacamentos de fuerza civil. Por los hechos violentos que han ocurrido durante este año en diversas carreteras de la entidad, el gobierno del estado dio a conocer que construirá siete destacamentos más de fuerza civil y que con el apoyo del ejército reforzarán el patrullaje en los accesos a Nuevo León y el Puente Colombia. Aunado al regimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional en Cerralbo, el mandatario estatal afirmó que la frontera con Tamaulipas estará bajo resguardo de unos 1.200 elementos federales, además de los policías estatales. El ejército este año termina el de Mier y el de Cerralbo. 1.200 soldados nuevos en toda la frontera de Nuevo León con Tamaulipas y el año que entra el de Nuevo Laredo, que junto con el de Colombia, por eso yo agradezco al general Luis Cresencio, al general Norberto Ichiñas, nos estamos armando y equipando toda la frontera con Estados Unidos, con Tamaulipas, con 600 elementos, 110 vehículos, solamente del lado de Nuevo León. Los cuarteles de la policía estatal se construirán en el Puerto Colombia, Doctora Arroyo, Galeana, Vallecillo, Villaldama, Salinas Victoria y Santiago. Este jueves, autoridades estatales rindieron un informe en el que destacaron que van cuatro meses con homicidios a la baja en comparación con el 2022, aunque sin contar los presuntos delincuentes abatidos en diversos enfrentamientos. Al día de hoy, a un día para terminar agosto, si comparamos del 1 al 30 de agosto del año pasado con del 1 al 30 de agosto de este año, llevamos una reducción del 20% en homicidios dolosos. Esta contabilidad está basada en la publicación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, pero no incluye aquellas personas que fueron abatidas por la autoridad, en la mayoría de los casos se trata de fuerza civil, porque la imposición de la ley jamás es un delito. Respecto al fortalecimiento de la corporación, el gobernador y el secretario de Seguridad informaron que en el 2023 han contratado 700 policías estatales y que 1.590 personas se han graduado de la Universidad de Ciencias de la Seguridad y actualmente se desempeñan como cadetes, con imágenes de Julio César Lozano, Telediario Víctor González Garza.